1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando a mi? Tú la matas sola Modela esa tela Si el alcohol te controla El negro no te consuela Rompe esa consola Con él y la abuela Como se musea La misma canela Vea, vea que es pura candela Y si en su gibela A lo viejo escuela Ella tiene ese robo Que a mi combo desvela No le dejas vela O te vas por vela Vea, vea que es pura candela Y si en su gibela A lo viejo escuela Ella tiene ese robo Que a mi combo desvela No le dejas vela O te vas por vela Marcha 1, 2, 3, 4 Marchando en mi combo Forma un alboroto 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando a mi combo? 1, 2, 3, 4 Marchando en mi combo Ya no más 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando a mi combo? Ella sin ropa Flota en la tropa Boluja que se trúa Con ocho en pan en copa Si se pone la bota La nota te explota Vale un trabecito No es solito Si azota Se toca a toa Te aprieta con goa Su beso de marca Que sabe a poco Y anda con un combo Que dice que va todo eso Lo vemos ahora Ahora 1, 2, 3, 4 Marchando en mi combo Forma un alboroto 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando a mi combo? 1, 2, 3, 4 Marchando en la carta Por el mar alboroto 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando a mi combo? Mi socio no me ronque Porque Va a sentir el torque No te esboque Ni no provoque O te dejo caer el bloque Mi socio no me ronque Porque Va a sentir el torque No te esboque Ni no provoque O te dejo caer el bloque Marchen 1, 2, 3, 4 Marchando en mi combo Forma un alboroto 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando a mi combo? 1, 2, 3, 4 Marchando en la carta Forma el alboroto 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando a mi combo? 1, 2, 3, 4 Marchando en mi combo Forma un alboroto 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando a mi combo? 1, 2, 3, 4 Marchando en la carta Forma el alboroto 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando a mi combo? 1, 2, 3, 4 Marchando en la carta Forma el alboroto 1, 2, 3, 4 Voy a hacer estas noticias Volvele 타 Programa el alboroto Stockuos Hicuv 嗎?